¡Suscríbete al canal! ¿Por qué crees que no lo quieren enfrentar? Yerbonta Davis lo enfrentó y le complicó la pelea. Ahora, no lo quieren enfrentar porque Yerbonta Davis no es un peleador fácil. Y creo que es importante saber que Pitbull Cruz puede ser una de las próximas figuras del boxeo mexicano. Oye, de los nuevos campeones mexicanos, ¿quién crees que tiene la falta para ocupar el jugador que tuvieron? Tú, Chávez, otros días, Martes. ¿Quién les puedes... Vaquero Navarrete, Pitbull Cruz, este... Hay otro peleador que se acaba de coronar campeón, Héctor... Se acaba de coronar campeón del mundo, Héctor, no me acuerdo su apellido. También otro peleador muy bueno. Y pues ojalá y Leo Santa Cruz llegue y regrese después de ese enloqueo que le propinó Yerbonta Davis. Y creo que tenemos mucha tela de dónde cortar. Oye, ¿a ti te hubiera gustado pelear con 11 pedo? Pues es un buen peleador con buen estilo.